de manera simple me debe... ¡Familia! ¡Familia! ¡Amigos! ¿Qué me va a desgraciar si se arde sobre la familia? Papi me acaba de llamar. Contarme que el tío Pepe tenía un accidente y mi momo olvidó. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Y cómo está él? Está el detalle. ¿El clima no está? ¿Qué? ¿Qué, qué, mano? ¿Cómo que no está? ¿Que se chocó y se vio a la fuga o algo así? ¡Qué idiota que tiene! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mi hermanito, no! ¡Ay, no, Pepito! ¡Pepito, está fuerte! ¡Pepito, está fuerte! ¡No, mano! ¡Qué se fuera! ¡No, no! No hay que decirle nada, Jigerito. Se va a dar, le va a dar un patatún. Tienes razón, tienes razón, lindita. No le decimos nada al abuelo. Se lo aportamos a puchos. Sí, sí. Como en el cuento, tu gato es un maltecho. ¡Ay, por Dios, Pepe! ¡Vejas un crapacío en nuestro corazón! ¡Yo no puedo procesarlo! ¡No, no, 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 Tito! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tuve este escándalo? ¡La parca! ¿Qué? No entiendo. Tienes que ser fuerte, Tito. ¿Cómo? Tito ha sufrido un... ¡Ay! No, 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 no diga nada. Hace un momento yo tuve una sensación horrible. Yo pensé que era un gas, pero... ¿Qué le ha pasado a mi hijita? Frío, frío, frío. ¿Frío? Entonces, Don Gil, ¿qué tiene Don Gil? Caliente. ¿Caliente? Está caliente. Aguante. ¿Qué? Mi compadre. ¿Dónde está mi compadre? Rojo vivo. Va bien, vivo, muerto. ¿Qué? Se fue para La Habana. Y no va a volver más. No. Fran, ya salieron todas las personas de ese vuelo y no veo ningún chino. Seguramente está esperando que salga el resto para evitar la multitud. ¿Multitud? Por favor, Fran, es chino. Las multitudes son su pan de cada día. Lo que me preocupa es que no haya tomado el vuelo. Miren, debe ser él. Ay, definitivamente es él. Sí, sí, sí. Pongamos en práctica todo lo que les enseñó la profesora. Juan Jin, bienvenido. Ah, sí. Juan Jin, seguú. Regalo de Perú. Oh, pa. ¿Me permite llevarle las maletas? ¡Mijao! ¡Mijao! ¡Wan Jin! ¡Mijao! Debe estar con hambre, señor Capó. Vamos al restaurante. Sí, sí, vamos a Flanchescas para que pruebe las delicias. ¿Flanchescas? ¡Uy, te encantará! ¡Wan Jin! ¡Wan Jin! ¡Wan Jin! Lo siento mucho, Tito. No, no, es imposible. Mi compadre es inmortal, ¿ya? Tito, para mí también es muy fuerte todo esto. ¡Pero dime que no es cierto! ¡Dime que no es cierto! ¡Se rellamó la parca, Tito! Y ahora está en el cielo. Junto al ángel Gabriel y mi mamá. Yo tampoco estoy mintiendo. Yo no creo que el abuelo esté arriba ahí. Pues, hermano, cállate. Ya no estás ayudando. Dígame que no es verdad. ¿Qué? ¿Es mi oído el que está fallando? Prima. Prima, prima, tranquila. ¿Es verdad que mi rey, que mi pepito lindo, mi baracho, ha fallecido? ¡Ay, ay, contéstenme! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, señor! ¡Se está desmayando! ¡Juana! ¡Juana, Juana, 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 Juana! Por favor, se nos está desculpando. Tranquila, 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 primita. ¡Estaba bien, estaba bien! Ya, 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 ya. Ya está, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ay, no, no! ¡Pesadilla, Rín! Sí. Soñé que mi pepito había fallecido. ¡Pesadilla, no ha sido un sueño! ¡Mírame! ¡La pesadilla es real! No, 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 me niego a creerlo. ¿Dónde está mi pepito? ¡Pepito! Juana, 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 Juana. El tío Pepe se fue, ¿sí? Ya no está más, Juana. ¿Pueden dejar de arrepentirlo? ¿Pueden dejar de arrepentirlo? Mi compadre era tan joven, tan guapo. Tenía tanto que ofrecerle al mundo. ¡Me gustó! ¡Ay, señor! ¿Cómo es posible que tú lo hayas llevado a él y no a mí? ¿Y ahora yo qué voy a hacer sin que devuélvame mi pepito? ¡Pepito! ¡Qué malo de alma! ¡El amor de mi vida! ¿Y ahora con quién me voy a tomar mi chelita? ¿Y ahora con quién voy a compartir todo este amor que llevo dentro? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Javier, ¿qué hago en el policlínico? Papá Pepe, por fin despertaste. Estaba tan preocupado. ¿En serio? ¿No recuerdas qué pasó? Ay, a ver. Estaba... Estaba manejando. Tenía sueño. Pestañeé. ¡Mala, pitrimitrimitri! ¡Me choqué! Sí, tuviste un accidente y perdiste el conocimiento. No te muevas. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza y el cuello. Bueno, el doctor te hizo exámenes mientras estabas desmayado y descubrió que no tienes ni órganos ni huesos comprometidos, ¿sí? Ah, ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la familia lo sabe? Sí. Ya les informé de manera calmada y sobre todo responsable. No, 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 no. No, 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 no. Cuidadito con dejarme mal delante de mi compatriota. No se preocupe, señora Lía, el señor Capau quedará encantado. Que hayamos cerrado el restaurante solo para él Solo indica cuánto nos importa Sí, pero igual hay que demostrarle a cada lado Cuánto nos importa Lo haremos sentir como en casa ¿Como en su qué? ¿Como en su qué? Como en su giá Eso está mejor Por aquí, señor Capó, bienvenido a Flanchescas ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! Pase Señor Capó, le presento a nuestro staff ¿Y sabes cómo quedó el bolocho de Joel? Desconozco, te trajeron en ambulancia Se hubieron lo metido al depósito Tengo que ir a gestionar para que lo saquen ¡Estás loco, papá Pepe! Todavía estás con mereciente Pero yo me siento bien Tienes que seguir descansando Para que te recuperes al cien por ciento ¡Ay, sí, 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 sí! Tienes razón Tienes razón Este... Muy bien, muy bien, este Casi, casi hijo Creo que me va a meter una jateada Sí No hay forma de que baje la luz un poco No me deja dormir bien Ay, es que este cuarto está muy iluminado Lo que puedes hacer es taparte con la sábana Ah, sí, buena idea Te ayudo Dale, dale Me tópame, tópame Vamos a ver No hay forma de buena människor T fretar con la timing No hay forma de derart Lo que te vas a hacer es y no quba No y no No hay forma de ser Gracias.